Con un acto político-cultural, familias sandinistas de Mazatepe vendieron homenaje al héroe de octubre victorioso Manuel Sánchez, quien ofrendó su vida un 17 de octubre de 1977, en su lucha por ver a una Nicaragua libre. Una constelación de estrellas que están brillando y que nosotros, como militantes sandinistas, jamás vamos a dejar que dejen de brillar. Es nuestro compromiso y no van a dejar de brillar porque nosotros a diario estamos luchando por fortalecer las conquistas, las conquistas que viene teniendo el Frente Sandinista. Bailes folclóricos, remembranzas del legado y vida del héroe, así dijeron presente los corazones sandinistas del municipio de Mazatepe. Un joven humilde, estudioso, un profesional íntegro, que dejó todo lo más dorado, como la familia, sus estudios, su trabajo, para luchar, luchar contra una dictadura que en esos momentos nos estaba desbaratando, cuando era un pecado ser joven. Y gracias a ese heroísmo, a esa valentía que tuvo él, como el hermano López Porra, y muchos héroes y mártires que cayeron en octubre, victoriosos, es que hoy gozamos de esta paz, de esta tranquilidad, del progreso, hasta donde nos ha llevado nuestro máximo río, el comandante Daniel Ortega Sabella. Les informó desde el departamento de Masaya, con imágenes de Alejero en Zúñiga, Carla Sáenz Padilla, Multinoticias.